No me pidas falsas colaboraciones, juegos del equívoco y la confusión, pídeme que a mi ser lo lleve hasta su sol sangrando. No me pidas firmas, fotos, créditos para un abominable desarrollo de la doblez. Pídeme que estemos como hermanos abriéndonos el corazón hasta la muerte. No halagues mi vanidad, busca mi fuerza que es la tuya. No quieras con tu delicadeza que me traicione. No simules que vas a creer en mi simulación. No hagamos otro mundo de mentiras. Vamos a hacer un mundo de verdad, con la verdad partida como un pan terrible para todos. Es lo que yo siento que cada día me exige implacablemente la revolución.